hola virgo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del dinero y la situación laboral para el mes de junio al principio lo que haremos es analizar nada más que la situación económica del mes de junio y después si a la laboral por grupos el grupo de la gente que ya está empleada la gente que no tiene empleo y la gente pues con algún tipo de negocio vamos allá virgo espero que esté súper bien mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura espero que tengas un mes de junio súper estable económicamente hablando y laboralmente también y qué bueno espero aportarte unas buenas unas buenas noticias con este vídeo de hoy vamos allá virgo sol luna ascendente y venus gracias vamos allá virgo te veo con mucho movimiento para este mes de junio no sé no sé qué quieres hacer con tu situación económica pero que estás yendo y volviendo mucho al mismo sitio no sé si vas a visitar pues eso vas a visitar algún edificio vas a visitar algo pero que te veo moviéndote moviéndote mucho para muchos de vosotros signo de virgo la situación económica pues pinta bastante bien pero te veo no sé que quieres hacer algún tipo de cambio y lo que viene a ser tu situación económica desde hace mucho tiempo vale te veo en reposo yo no sé por qué te veo en reposo al mejor yo te veo como al mejor físicamente hablando estás un poquito cansado espero que no que no le esté aplicando esto a nadie pero yo te veo queriendo hacer muchos cambios en lo que tiene que ver con lo económico estás queriendo ser un poquito más egoísta contigo mismo cosa que está bastante bien yo desde aquí pues aplaudo dicha actitud está bastante bien pero el reto para muchos de vosotros es el ahorrar puede que como dice mi abuela como que tienes un agujero en la mano como que se te cae todo el dinero que estás allí que gastas mucho y este tipo de cosas el reto para este mes de junio es ahorrar el reto es saber si realmente lo que vas a comprar realmente te hace falta es una necesidad o es un capricho está muy bien regalarse caprichos pero hasta cierto punto si realmente es ese es tu objetivo signo de virgo ideas firmes mirando hacia adelante dejando ciertas actitudes atrás pero lo que viene a lo mejor esto de moverte mucho no es lo que estás haciendo sino a lo mejor lo que quieres es cambiarte el coche arreglar algo que tiene que ver con el coche no sé yo te veo aquí desde hace mucho tiempo que quieres hacer algo y ahora es cuando realmente se te da pero que se te da con muy buena energía para muchos de vosotros signo de virgo te veo haciendo cambios para algunos de vosotros a lo mejor estáis queriendo ir bueno que tienes un juicio con una persona o algo así te están diciendo signo de virgo insiste lo que es tuyo no sea a lo mejor una persona que quiere arreglar una situación o mejor que quiere buscar alguna alternativa te están diciendo que no que insistas en lo que es tuyo porque realmente va a salirte súper bien esto puede ser unos juzgados o puede ser un edificio no sé de cualquier tipo pero que tiene que ver con tu situación económica aquí situaciones que tienen que ver repito con juicios con todo este tipo de cosas van a salir bastante bien están a tu favor están hablando de manera bastante positiva acerca de este de este asunto por lo tanto yo no sé qué más decirte porque lo económico está saliendo bastante bien puede que vengas de una situación un poquito inestable un poquito a lo mejor monótona y como que quieres ir al siguiente nivel como que quieres ampliar tus ingresos o cambiar incluso de la fuente de ingresos te están diciendo que tienes la base necesaria que tienes el conocimiento necesario pero a veces te cuesta salir de tu zona de vamos a decir arriesgarte para algunos de vosotros salir a arriesgaros como que no se os da tan bien como que queréis a lo mejor calcularlo demasiado calcular los riesgos es una cosa necesaria pero tampoco tanto porque te veo con una energía de mucho impulso muchísimo impulso aquí mucho impulso pero que claramente esta situación estamos hablando de comienzos para la gente que no tiene empleo y ahora ya vamos a analizar esa parte yo te veo aquí con un comienzo bastante bueno un comienzo muy bueno y firmando algo bastante largo o sea que no es una suplencia o algo puntual de 15 días de dos meses o así no no es mínimo un año puede que al principio sí pero que al final esto queda de manera bastante vamos a decir duradera cosa que está bastante bien y repito que para otros yo os veo en reposo puede te están diciendo si aquí va a pasar algo tocando manera que no pase puede que tenga que ver con tu aparato locomotor lo que vienen a ser las piernas así que mucho ojo si tú vas en bici en moto o algo así mucho ojo porque puede que estés en reposo por eso vale y algunos de vosotros hasta incluso que tengáis que visitar el médico o un hospital también un edificio que hicimos antes pero que al final sales con buenos resultados y te veo súper recuperado pero es una cosa que se puede evitar vale porque no es muy agradable no es un sitio al que no que nos hace ilusión visitar que digamos pero bueno vamos a hablar virgo de la situación laboral y empezamos por virgo que ya tiene empleo vale vamos allá virgo que ya tiene empleo virgo sol luna ascendente y venus gracias mira qué rápido vamos allá seis espadas el ermitaño virgo yo te veo en un puesto que digamos en el que vamos a decir que de cierto modo ya sea por a o por b te cuesta relacionarte con la gente que hay a tu alrededor porque hay una persona en especial que aparente ser bastante buena pero que tiene muchas situaciones muchas cosas ocultas que no está diciendo como que dices uy esa persona me da mala espina para muchos de vosotros esa persona no tiene nada de maldad sencillamente es tímida y todo este tipo de cosas y esa persona puede que sea un poquito más joven que tú lo que viene a hacer es que a ti te veo bastante bien con mucha confianza con mucha seguridad en ti mismo con mucha mucho autoestima que digamos pero que bueno que de cierto modo como que ya habéis visto una situación similar con alguna persona que aparentaba ser bueno tener carita de ángel pero de ángel tenía pues no entonces pues como que quieres evitar esta situación quizá vale mira virgo yo te voy a decir una cosa y esto sí que le está aplicando al primer grupo o sea al primer grupo a la lectura inicial disculpa aquí muchos de vosotros tenéis una idea y la cabeza no sé alguna idea de cambiar algo de abrir algo tuyo no lo sé pero esta idea la tienes desde hace mucho tiempo y esta idea yo te veo haciendo un impulso para muchos de vosotros esto es tu impulso que te da para hacer algo para otros es alguien que está regresando alguien que está regresando con una oferta con un empleo con un impuesto esto va a estar de perlas esto va a estar muy muy bien de verdad que va a estar muy bien y hay una mujer implicada en esto es esta mujer pues no sé es puede ser viuda o puede ser una mujer un tantito un poquito seca como decirnos un poquito fría que digamos algo que a veces hasta dices que desagradable no esta mujer al pan pan y al vino vino dice las cosas como son pero esto esta mujer te va a aportar muy buena muy buena dicha que digamos mucho éxito y mucha victoria vamos a decir si tú hasta ahora que tenías un éxito al 80% pues esta mujer va a darte un éxito al 98% que digamos pero por no decir al 100% esto te va a aportar muy buena energía muy buen dinero y te va a aportar una energía de libertad no sé si hasta ahora eras un empleado vamos a decir de tercer grado pues ahora de primera o de segunda pero con muy muy buena reputación vale una energía bastante buena lo que exista lo que exista hablando aquí es un cambio total un cambio total para tu situación vale qué signo de virgo para muchos de vosotros estáis escalando poco a poco como a lo mejor has empezado como muy poco a poco casi nada y todo este tipo de cosas te ha costado lo suyo pero que al final estamos viendo de una energía de una persona que ha conseguido aprender bastante rápido de una persona que realmente para muchas ocasiones te dejaste guiar por tu intuición por tu instinto y esta situación ha salido muy muy bien sea lo que sea también a lo mejor te van a pedir que bueno que te informes un poquito a lo mejor tú de por sí ya va a darte el impulso de querer pues no sé buscar más info en google en youtube para saber de algo vale pero que te va a salir esto de perla signo de virgo esta persona puede que sea esta segunda que dijimos puede que sea un poquito mayor que tú un poquito pero que es una mujer muy sabia lo que pasa es que ya te digo cap que a priori su actitud no no aspira no es muy amable pero oye cada uno es como el signo de virgo déjame saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura espero que sí y vamos ahora al segundo grupo de virgo que no está empleado por lo que sea vamos allá gracias virgo que no está empleado bueno es normal veo un virgo aquí con responsabilidades con cosas a pagar y todo este tipo de cosas para muchos de vosotros ya estáis en una relación y te veo realmente signo de virgo súper preocupado bastante preocupado pero para este mes de junio puede que esta es tu situación actual yo veo que estás recibiendo una oferta oferta de una persona y este comienzo vamos a decir no va a tener unos ingresos wow súper wow pero bueno al fin y al cabo es una situación que va a mejorar es una situación que va a mejorar vamos a decir bueno obvio la situación económica pero que veo que muchos de vosotros queréis reprimir un poquito la preocupación a lo mejor que estáis ahí con una buena cara y tal y sí que actualmente a lo mejor o hasta hace no mucho han habido muchas ofertas a tu alrededor ninguna se llevó a cabo yo lo que veo es que se te viene un comienzo por otro lado si tú estabas esperando hasta ahora por una persona que cumpla su palabra y que te dé ese empleo que te había llegado a prometer para nada se te vienen por otro lado por otro lado y el comienzo pues oye normal se empieza poco a poco pero yo te veo aquí muy buena colaboración situaciones bastante buenas estabilidad y equilibrio en tus recursos vale veo que realmente esta situación va a ir súper súper bien están hablando de energía de amistades por lo tanto puede que esto sea un amigo una amiga tuya que te vaya pues hablar de un sitio en el que vayan a necesitar a una persona como tú o que se dedique a lo mismo que tú pero que esta es una situación bastante buena estamos hablando de un mes de junio lleno de esperanzas lleno de luz lleno de sueños por lo tanto virgo coge esto porque esto es increíble esto es tuyo repito a priori la oferta puede parecer un poquito chichinabo puede parecer un poquito poca cosa pero que después tiene muy buenos resultados y esto va a ser tuyo estamos hablando de una libertad financiera económica una situación bastante buena porque muchos de vosotros signo de virgo a la hora de aceptar este empleo vas a ir como un poquito bueno pues nada si es lo que hay pues es lo que hay pero una vez allí vas a descubrir que hay muy buen rollito la gente pues un súper amable dentro de lo que cabe pero que yo te veo bien yo te veo realmente bien así que espero que os esté aplicando a todos y déjamelo saber ahí abajo vamos ahora con virgo autónomo o que tiene bueno autónomo con su propio negocio vamos allá virgo autónomo gracias vamos allá virgo bueno pues aquí hay mucha gente a tu alrededor que te tiene el ojo echado en el sentido de que te está pues vigilando que quieres saber de ti que estás haciendo y todo este tipo de cosas veo que aquí hay situaciones que se tiene que hacer con moderación y para algunos de vosotros como que tuvisteis que pedir ayuda a un especialista o alguien que entienda de números por ejemplo o alguien que te guíe vale porque yo veo que hay a tu alrededor una persona que tiene muchas ideas pero que esas ideas nada más una es la que realmente sirve vale nada más una yo te voy a decir que si hasta ahora confiabas mucho en una persona a la hora de de darte consejos de guiarte no te fíes mucho de esa persona la verdad es que te está diciendo no no te fíes mucho de esa persona un gestor repito tu abogado lo que sea como que hay que ir con ojo veo que cierta situación con una mujer va a finalizar y esta mujer puede que no sea de tu misma nacionalidad o a lo mejor que está viviendo un poquito lejos y que a su vez a lo mejor es esta misma mujer que te estaba guiando que te orientaba y este tipo de cosas pero bueno sus motivos tenía porque los consejos yo no los veo muy de esto yo veo que aquí hay unos consejos de bombero la verdad por lo tanto la relación la situación con esta persona yo veo que va a parar yo veo que a lo mejor lo único que te apetece ahora virgo es decir bueno voy a parar esta situación antes a lo mejor porque me estás saturando con tus ideas con tus opiniones con tus consejos por lo tanto voy a parar y este parar realmente como que esta persona no se lo esperaba para nada va a verlo como traición o algo así pero bueno te voy a decir hazte una limpieza que no pierdes nada para hacerte alguna ponte un hilo rojo que te va a ir bastante bien porque aquí hay mucha gente que cree en las energías y que cree en todo y cree en absolutamente todo pero que no hace nada que eso es peor para mí y para mí que no creer en nada y decir que todo es de fumados y de rastafaris total virgo te veo aquí un mes te veo aquí un comienzo es como que esta se me ha caído a mí es como que a lo mejor está haciendo por el camino y está todo muy bien llegaste a un punto en el que la gente se estaba metiendo en tu negocio en tu empleo y la gente opinaba opinaba y tú dices ay no me estás saturando por lo tanto aquí tú lo que estás haciendo es un paro necesario para regresar vamos a decir un paso dos detrás o para atrás para pues rectificar y para analizar para reflexionar acerca de todo lo que estás haciendo para retomar este camino de manera bastante buena se te viene un comienzo vamos a decir un retomar de camino bastante bueno muy bueno yo te digo que si tú paras analizas esta situación desde un ángulo diferente dices bueno va que vamos a hacer las cosas desde a lo mejor como yo hacía las cosas hace un mes más o menos me están hablando de un mes pues te están diciendo aquí que esta situación puede mejorar y mucho muchísimo mucho así que bueno signo de virgo es como que le seguiste el guía a una persona que bueno que sí que está muy bien pero que lo que a ellos les funciona bien no significa que a ti te funcione también esta persona puede que se dedique a lo mismo que tú obvio y que las conexiones en las comunicaciones con esta mujer claramente me está hablando de una mujer hayan sido mediante las redes sociales vale vamos allá pues no esta mujer ya te digo no se esperaba no se va a esperar que tú cambies de actitud cambies de ideas vamos a decir porque mira es de esta gente que dice que no que te digo yo que lo mejor es esto ni siquiera es como que si haces otra cosa que eres tonto pues no esta gente es así que tú has de hacer lo que ellos dicen para nada para nada porque yo te digo que no te va a ir bien también no te va a ir aquí tenemos signo de virgo como te he dicho un comienzo un retomar de este camino un retroceder un poquito preparar para regresar a una incisión a un camino a una manera de hacer todo esto que para ti al menos parece que era un poquito más segura y que te aportaba mucha bendición por lo tanto es lo que te digo hasta hace más o menos un mes que es eso que tú hacías que es eso que tú querías hacer que es eso que tenías en mente hazlo porque te va a aportar mucha bendición y por lo que aquí habla va a ser una situación de crecimiento gradual eventual pero que va a ser un bienestar y una abundancia de aquí a mucho tiempo así que virgo esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao virgo